Hola, buenas noches, soy Alejandro Ortiz, el padre de Malenzo de Ortiz, la niña desaparecida en Palma de Mallorca el día 2 de diciembre y ofrezco una importante gratificación reunida entre amigos y familiares a quien me pueda dar un dato concreto de donde encontrar a Malenzo. La información será tratada con absoluta discreción y esta gratificación es algo, una decisión totalmente personal mía. El número es el 655-351-956, el monto que se dará será de 30.000 euros. Recuerdenlo, miren por favor a cada persona que tengan al lado, tenemos que encontrar a Malen.